Viene Trover Meiker, que es Diyoke Nano, Fonsi Nieto, que tiene su reproducción mediática, el Diyoke Pandela y luego Raika Estellano, que es el Diyoke principal que tiene ahora mismo la autonómica. El Trover Meiker, pues mira, Fonsi Nieto con Nano y con Candela, pues son Diyokes residentes de Pacha Ibiza, ahora fueron al Festival de Santo Domingo, el de Salia, bueno, si ven en el 200, ven con todos los Diyokes, con todos los artistas, porque lo bueno que tienen todos estos artistas, todos, tanto los principales como los secundarios, es que han actuado con estrellas como puede ser Black in Peace, con Jennifer Lopez, todo el mundo está haciendo remasterizaciones de sus canciones con música de Diyoke, ¿vale? Y por eso que te digo que vamos a ir justitos, o sea, con todos los Diyokes que vienen, porque el esceno principal será con siete Diyokes, si se calculan que más o menos cada Diyoke actúa entre dos horas, dos horas y media, vamos un poquito justo, posiblemente habrán Diyokes que actúen una hora cuarenta y cinco, máximo dos horas. El principal sí te puedo asegurar que actúa dos horas y media. Este es uno de los eventos más importantes e internacional del mundo de música electrónica, música de agua, porque el presupuesto total del evento está en torno a los setecientos mil euros, para que un poco se hagan la idea. Los Diyokes, los tres cabezas carteles que vienen de este festival han ido de otros festivales, como el Tomorrowland en Bruselas, que es uno de los festivales que mueve ciento veinte mil personas en Europa, pues los mismos tres Diyokes que han sido carteles de otros festivales son los que vamos a tener en esta ciudad. Aunque nosotros, aunque la importancia sea no de los Diyokes, nosotros lo que queremos llamarle y de todas formas, Gran Canaria Summer Festival. El Gran Canaria Summer Festival, que es uno de los eventos primeros que se van a organizar, bueno, ya se han organizado varios, pero es uno de los eventos estrella que va a tener la celebración del cincuentenario de Maspalomas, Costa Canaria. Es un evento musical, cultural y también de interés turístico, como todo lo que se hace en la zona sur de la isla de Gran Canaria. Gracias. Gracias.